No gastaste todo mi tiempo, no hay forma de agarrarlo para atrás Ella no quiere amarme, está con un cobarde, dice que no valgo nada, solo pienso en la lana No creo en el amor, es gasto de tiempo, cada vez que amo, es la misma situación Te deseo lo mejor, vas a sentir dolor, Dios te reen lo mío, enfocado en el dinero Ahora la paso más mejor, persiguiendo mi sueño Nunca me imaginé esto, que él no iba a estar a mi lado Ahora la vida me cambió, soy un hombre de negocios Que lo que sientes por tanto, me curia toma tu tiempo ¡Eh! ¡Vos que hay!